Más que todo hemos fusionado sabores de la gastronomía de distintas partes del mundo y hemos querido incorporarlos a la comida, a la gastronomía japonesa, al sushi. Llevamos un año en la ciudad de Medellín. Con el cuento del sushi ya tenemos como cinco años y medio de experiencia en esta parte de gastronómica. Se dio más por una oferta, un propósito de negocio hace este tiempo con otra marca y hace un año fue que comenzamos con esta marca de Sushi World. Fue primero una oportunidad de negocio que se dio. Y ya cuando hicimos el cambio, a comenzar hace un año con Sushi World, queríamos hacer algo diferente, no traer el tradicional sushi, aunque también lo tenemos en la carta, el sushi tradicional de Japón, donde encuentran los pescados al natural, crudos. También queríamos incorporarle el toquecito del plato típico acá en Medellín, entonces el sushi con aguacate, el sushi con maduro, con queso crema, acondicionarlo como a la cultura de Colombia y de Medellín. Entonces quisimos como darle algo diferente, un toque diferente. Nos ha ido muy bien, hasta el momento, gracias a Dios, hemos tenido muy buena aceptación. Tenemos ya muchos seguidores, tratamos de manejar mucho las redes sociales, mover mucho las redes sociales, las personas hasta el momento se van muy contentas. No, nos ha ido súper bien, pienso yo. Hay para todos los gustos, hay para las personas que no comen sushi, también manejamos la parte peruana, tenemos los ceviches tradicionales peruanos, cóctel peruano, tenemos arroces, un producto estrella de nosotros es el arroz cremoso, viene con langostinos y con solomito, y es un plato que ha gustado muchísimo, ha tenido muy buena aceptación, igual hay platos para personas para todos los gustos, tenemos ensaladas, tenemos menú infantil, los rolls, los sushis que son nuestro fuerte, nigiri, sashimi, hay mucha variedad, o sea, acá puede comer el que no le gusta el sushi, el que no le gusta el pescado, tenemos de todo, incluso tenemos uno de nuestros rollos, es con pollo, para las personas que no comen pescado. Igual manejamos los rollos de sushi con apanados o al natural, pues hay mucha variedad, dulces o ácidos, hay mucha cantidad de sabores, la carta es muy amplia, y también adicional, cuando una persona quiere hacerle alguna modificación a un rol, lo puede hacer, o sea, acá lo que tratamos siempre es de darle gusto a las personas, y tratar siempre de sacar productos muy saludables, muy enfocados a lo fitness, a una vida sana, que es a la tendencia de a lo que quiere llegar sushi world. Tenemos un grupo de trabajo muy completo, gente con mucha experiencia, son chicos que vienen de cinco o seis años de experiencia en el tema del sushi, son chicos jóvenes, emprendedores, tenemos un gran equipo de trabajo en general. Aparte de eso, bueno, están los tres puntos de venta, estamos en la ciudad de Medellín, en la Vía Primavera, en el Poblado, estamos en Belén, en el Mall Gran Vía, y estamos en Laureles, debajo de Carnaval y Fantasía. Los invito a todos para que nos visiten, cualquiera de nuestros tres puntos de venta, también tenemos servicios a domicilio, pueden visitar nuestra página web, que es www.sushiworld.co, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram, tratamos de poner muchas redes sociales, y todos los días poner tips saludables, todos los días los estamos moviendo. ¡Gracias!